¡Suscríbete al canal! Victoriano Zacarías, miembro del Movimiento Sindical Autónomo guatemalteco, indicó que urge implementar políticas para mejores condiciones de trabajo, las cuales no son un privilegio sino un derecho. Actividades por el trabajo decente, por una vida digna, por un salario justo, ya que lamentablemente en nuestro país la legislación laboral no se respeta, que urge implementar políticas, una hoja de ruta, para que efectivamente Guatemala tenga trabajo decente, para que los trabajadores tengan una vida digna, se respete la Constitución Política de la República, se respete el Código de Trabajo, se respeten los convenios internacionales, para que los trabajadores gocen de todos esos no privilegios sino esos derechos. A la marcha se unieron sindicatos del sector privado, autónomo, público, de transporte, campesino y del sector comunitario.